Bueno, llegan las informaciones deportivas. Nuestro compañero Manuel Ezoedo está con nosotros y nos presenta los detalles. Cuenta, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, continúan los partidos en el Béisbol Otoño Invernal Dominicano, en el Round Robin, y en medio del Round Robin se generan noticias acerca del Béisbol Otoño Invernal de nuestro país. Los detalles a continuación. El Consejo de Administración de Águilas y Baeñas informó que no extenderán el contrato del Vicepresidente de Operaciones de Béisbol, Maniacta, el cual expira el próximo mes de febrero. A través de un comunicado, el Consejo, además, comunicó que dicha resolución obedece únicamente al propósito de iniciar un reordenamiento integral de las áreas administrativas de esta sociedad, así como una profunda reestructuración en múltiples aspectos de nuestro equipo de béisbol. Maniacta, que estuvo en tres temporadas como gerente general de las Águilas y Baeñas, donde fue a dos finales ganando un campeonato, el primero luego de nueve temporadas sin ganarlo, fue el gerente general de un año donde las Águilas no clasificaron a playoff. En otra información, Eric Almonte se juramentará como nuevo presidente de FENAPEPRO junto a Nelson Cruz y jugadores peloteros retirados en el estadio Quisqueya esta tarde, mientras que Julio Lugo, vicepresidente, y Robinson Cano Vocal harán lo propio en el estadio Tetelo Vargas. Los actos de juramentación están señalados a celebrarse previo a cada partido. Mientras Eric Almonte se prepara para tomar juramentación esta tarde con un nuevo presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FENAPEPRO, la actual directiva del gremio que encabeza Jorge Bell señala que ese acto a realizarse en el estadio Quisqueya y en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís no tiene calidad jurídica ni estatutaria para celebrarse. Batazo de fly profundo para la Fela. ¡Hora atrás, atrás, atrás! ¡Y se fue! En medio de este ciclo, oye a la enorme. Nuestra un lugar y el Sanón cuenta de la Liga de la Estrella y las Estrellas están ganando siglas con carreras por dos. Y en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, a las 7.30 de la noche, los leones del escogido visitan a las Estrellas Orientales. En el baloncesto de la NBA, Demarcus Cousins podría hacer su debut con Golden State Warriors la próxima semana. Según Mark Spears de Youth Defeater, el jugador se está decidiendo por tres partidos. El 16 de enero en el Oracle Arena frente a New Orleans Pelicans, su ex equipo. El 18 en el Staples Center frente a los Ángeles Clippers. O el 21 en el mismo pabellón frente a los Ángeles Lakers. La segunda fecha frente a los Clippers en el Staples 18 es la principal opción. Steve Kerr no confirmó esta posibilidad en la rueda de prensa posterior a la victoria frente a los New York Knicks. Sin embargo, el entrenador aseguró que Cousins está muy cerca de volver a la cancha. Demarcus Cousins lleva fuera desde el pasado 26 de enero del 2018 cuando se lesionó el tendón de Aquiles del pie derecho contra Houston Rockets. cuando aún era jugador de New Orleans Pelicans. Su dolencia es una de las más graves dentro del baloncesto profesional y muy peligrosa para jugadores de su altura y peso. Y esto es todo lo que tenemos en materia deportiva. Por mi parte, un placer hablar de deportes. Muchísimas gracias, Manuel. Y aquí finalizamos la presente edición informativa. Gracias por su sintonía. Somos Gisuriano. Y Ana Rocina Troncoso. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.